Desplazarse hasta ese punto no fue fácil, abrir camino entre la vegetación para llegar a él tampoco. Un terreno de difícil acceso, pero con un panorama muy agradable, el cual lamentablemente ha dejado de ser un refugio de paz y tranquilidad para los que crecieron en esta zona, pues con el tiempo se ha convertido en guarida de terroristas. Ya lo van haciendo, trabajando, regando abonas, una finquita de guión de allá. Este es el caso de José Rubén Pérez Morán, de 67 años, Henry Alexander, de 26, y Douglas Omar Rojas Pérez, de 25. Los últimos eran hermanos. El domingo por la mañana, tío y sobrinos trabajaban en estos cafetales. La jornada para ellos finalizaría el mediodía cuando su familia los esperaba para almorzar. Nosotros cuando ya no llegaron ellos a almorzar, ya empezamos a buscarlos. Ya no los encontramos. Nos llegaron las 8 de la noche y nosotros por aquí en la barranca. Aquel mal presentimiento que embargó a una familia completa, muy unida, según dicen, se agravó cuando los teléfonos móviles de las víctimas fueron apagados. Los cuerpos fueron ubicados anoche en una barranca de la finca El Ciprés, en Coatepeque, a un kilómetro aproximadamente de donde habían estado trabajando. Dos muchachos trabajaban en la fábrica. Cada día domingo le venían a ayudar aquí a él porque el señor es tío de ellos. Cuando teníamos tiempo le echábamos la mano. Él era como nuestro papá, trabajadores los dos. Uno tenía casi 7 años de estar trabajando en la Heinsberg como auditor. El otro era emperador de cocción en frijoles molidos en Gumarazal. No eran desconocidos. Todos en la zona sabían quiénes eran y a pesar de eso, hace unos meses recibieron una advertencia mientras trabajaban en la misma finca. Nosotros siempre veníamos a colectar lo que son los grandes cafés aquí al terrenito, entonces los interceptaron a unos sujetos. Sí, estaban armados. ¿Y qué les dijeron? Solo los cuestionaron por lo mismo, los territorios y todo eso. Pero no pasó a más. Entonces nosotros siempre continuamos viniendo. Las víctimas estaban semi-enterradas. Por el momento se han afectado lesiones con arma blanca, atada de mano y boca. Se conoció que hasta el 2015 José Rubén Pérez Morán, tío de los jóvenes, fue regidor durante 15 años en la alcaldía de Coatepeque. Para El Noticiero, Kelly Mazariego. El Noticiero, Kelly Mazariego.